El presidente de Venezuela ha felicitado al pueblo griego por la victoria de él, no, y el rechazo al programa de rescate de los acreedores en el referéndum que se ha celebrado en el país heleno el 5 de julio. Felicitaciones al pueblo de Grecia en su lucha por la dignidad, ha anunciado el mandatario de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, durante un acto de celebración por los 204 años de la independencia de Venezuela. Es una victoria contra el terrorismo financiero del FMI, ha añadido el presidente. ¡Que viva Grecia! ha exclamado, informa Telesur. El presidente ha insistido en que hoy en día la independencia económica constituye una tarea principal, ya que es fundamental para liberar a las naciones de la guerra económica que los sectores de la derecha emprenden contra el pueblo. Hoy Grecia ha hablado claro. Este pueblo es cuna de la democracia, y hoy han alzado su voz para decirle a los imperios financieros que ellos son independientes, ha anunciado Maduro. En cuanto al primer ministro griego, Alexis Tsipras, el mandatario venezolano ha expresado, es un líder de Europa que se ha levantado en medio de la crisis, ha sabido luchar contra los poderosos y está determinado para luchar por su pueblo.